Se inauguró la exposición Arte 3 con Raíces Andinas en la Sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La muestra, que permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio, tiene como objetivo despertar conciencias para la preservación del medio ambiente. Nosotros como artistas debemos también aportar a esta generación de nuevos conocimientos y nuevas formas de vivir. Debemos empezar a respetar la naturaleza, debemos concientizarnos. Mi obra es directamente una naturaleza, no muerta, sino viva. Porque yo en esto que pongo fauna, flora y todo, hago un tipo de protesta. Se dice que el arte es la ciencia de los signos. Eso implicaría como que hay un divorcio entre la forma y el contenido. Pero desafortunadamente no, sino más bien que hay un matrimonio perfecto. Hay un diálogo con el ser humano, ya sea con el hombre, con la mujer, con la flora, con la fauna. Arte 3 es una obra viva, que se renueva, participa y expresa lo característico de la plástica ecuatoriana. Esperemos que este espacio siga abriéndose hacia los artistas, para que puedan exponer aquí sus obras. Pero no solo aquí, sino también en otros sitios que se tienen que abrir. Este trabajo colectivo presenta una diversidad de cuadros y esculturas, en donde sus visitantes podrán observar figuras y colores que representan la identidad nacional. Sí, me parece muy importante contar con este tipo de espacios. Y al igual que dijeron en la entrevista, contar con un espacio en que, por ejemplo, nosotros los jóvenes nos enseñen sobre arte, sería estupendo. El Ministerio de Cultura y Patrimonio pone a disposición de los artistas plásticos la Sala Juan Villafuerte, para mostrar sus procesos creativos, así como promover el acceso de la ciudadanía a las expresiones culturales diversas, el intercambio cultural y el disfrute de las actividades culturales y artísticas. El gobierno de todos.